Hola gente bonita, bienvenidos nuevamente a mi canal y a otro vlog, espero que se encuentren todos muy bien, aquí comenzando el vlog del día, esta Feroz va manejando, pues es tempranito hoy que, hoy, y esta amigo de México, vamos a ir a ver a un amigo de México que ya les había comentado de Pedro, nos invitó a desayunar, entonces vamos de camino a Feroz y yo, no se todavía si lo voy a poder grabar o que no les prometo nada en este momento, pero si nos lo permite, claro que si se los presento, como les digo, a Pedro lo conocí ese día que fui al banco, fue una super mega coincidencia que fuera de México y más que nada de Guadalajara y este, y no se nos había dado ir todavía a desayunar juntos porque mis niños estaban en exámenes y todo, la verdad fue una semana, dos semanas épticas con los niños, pero ya este, hoy estamos un poco más relajados y ya les tomamos la invitación para el desayunito, así que vamos de camino, es como les digo temprano, vamos a desayunar, la verdad me levanté temprano hoy porque tuve la entrevista con Pilar y este, y aparte tenemos el desayuno, entonces también mi motivación para levantarme temprano el día de hoy, pero bueno ya vamos de caminito gente bonita, espero que Pedro si les quiera seguir un poquito en el video para presentárselos y ya lo conozcan, pero bueno, vamos de camino ya a donde vamos a desayunar. Ya vamos llegando, ya vamos a llegando donde se está quedando, es este, un hotel aquí cerca del lago y ya se está quedando en una, bueno es como una cabañita que este hotel tiene, ahí está viviendo, no sé, bueno el día de hoy vamos a hablar de algunas cositas que tenía planeado, go from here, no, from the garden, quizá, no sé, quería preguntarle unas cosas feroz y eso, entonces no sé, es primera vez que vengo a este lugar, a ver qué tal. Estamos aquí desayunando con Pedro y estamos hablando un ratito, no crean que luego luego les muestro, pero aquí está Pedro y es el segundo mexicano en Kashmir por el momento que conocemos pues porque no sabemos si hay más mexicanos aquí, yo soy el primero que conoces, yo también, por eso digo que somos los únicos mexicanos en Kashmir por el momento, a menos que conozcamos a alguien más, tengo una amiga de Ecuador, pero mexicanos de Guadalajara, no, mexicanos y de Guadalajara aparte, zapatillas a morir, pues él es Pedro, aquí ya lo conocen, ahora sí ya se les dio el gustito y pues él está viviendo aquí en Kashmir y le digo que él tenía planeado ya quedarse aquí, hacer negocios, entonces primeramente Dios lo van a seguir viendo muy seguido y ya le dije a Pedro que cuando venga mi papá pues también va a tener un amigo mexicano ahí para seguir de repente a charlar, algo que quieras compartir Pedro, saludos a tu familia, algo llegó a la cara. Fue, no, la manera como conocí a Angeli fue realmente, pues yo estaba en el banco y estaba hablando en inglés con mi socio y de repente hice una llamada a mi hermana, perdón, yo estaba hablando a un teléfono en español, pero así rápido, ya le colgué, yo estaba, estábamos separados como unos 10 metros y de repente, Angeli se acerca y me dice, disculpe, usted habla español, dije, claro, sí, tú, porque yo pensé que era de aquí, blanca, blanca, parece Kashmir y ella, entonces dije, sí, porque, ¿de dónde eres?, de Guadalajara, entonces ya me levanté y muchísimo gusto, es como un milagro encontrarte aquí tan lejos, aquí no hay más mexicanos, entonces ya nos hicimos amigos y estamos desayunando aquí con su esposo y Feroz, ¿verdad? Feroz, correcto. Y pues muy contento de conocerlos, la verdad, y pues saludos a todos por allá, bye. Pedro no está en redes sociales, pero dice que ya se va a poner al día también, así que ya, si ya en hacer redes sociales algo se los comparto para que lo sigan por ahí sus vivencias también de aquí, de otro, ahora el mexicano en Kashmir, el tapatío en Kashmir, pero bueno, estamos aquí esperando el desayuno, gente bonita, ahorita los pongo al corriente. Estamos gente bonita y ya nos despedimos aquí de Pedro, la vamos a seguir viendo, vamos a seguir haciendo comiditas mexicanas y así ya tenemos planes de hacer comida mexicana, así que lo van a seguir viendo en los vlogs, pero el día de hoy pues ya, aquí quedó nuestra junta el día de hoy. Bueno gente bonita, pues ya nos vamos de aquí. Bueno, pues venimos a la casa rápido, porque vamos a ir al terreno, que los niños llegan en un ratito más, entonces vamos a aprovechar esta horita para visitar el terreno, nada más que nos vamos a ir a la moto, no en el coche. Y me estoy comiendo un duvalín. Ya me estoy comiendo un rico duvalín. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. 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 Pero también venimos a ver lo del trabajo de la máquina porque la vamos a volver a traer. Vamos a ver cómo va el trabajo allá. Aquí está mi terrenito hermoso. Está poniendo verde la cosa aquí también. Vamos a ver allá arriba a ver qué. Todavía falta mucho, miren. Mucho trabajo aquí con el camino. Pero es que siguen sacando piedra de ella. Tenemos que poner aquí el límite de nuestro terreno. Tenemos que ya poner el cercado del límite del terreno porque si van a hacer el camino pues no quiero que se metan al terreno. Vamos a ver acá qué hay. Bueno, les tocó, junta con el mexicano, les tocó venir al terreno. Bueno, pues aquí tampoco hay mucho avance. Miren, nada más sacaron piedra y cosas y ya. No avanzaron en nada. Bueno, ya estamos comenzando con temporada de trabajos. Hay que avanzarle otro bonchecito, pero miren. Así quedó aquí también. Hasta ahí. Falta todavía mucha gente bonita. Falta todavía mucho. Estamos bajando y miren, ya están floreciendo aquí. También las florecitas, qué bonitas. La vista que tenemos desde aquí es que está padrísimo, la verdad. Nos encanta también tomar este camino de regreso a casa. Porque es la mejor vista, pero en todos los lugares aquí no se puede construir nada. No se había comentado por qué. Nada más, esas casas, pues sí. Pero ya que ya no se puede, miren. Todo lo que es allá, no se puede construir nada. Nada, 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 nada. Qué bonita. Vean la vista, qué hermosa está. Todo ya se está poniendo verde. Las flores, algunas ya están floreciendo. Qué precioso aquí. Casita, ya nos vamos a casita porque llegan ya los niños y ya cambió el clima. Hay buen chachor. Buen chachor. Remindme de pahalgan. ¿Qué es buen chachor? ¿Eh? Llegamos aquí a La Panadería, loco. Miren el horno. Ahí tienen el horno. Vamos a comprar el chachor. Van tradicional el kashmiri. También tienen cuchas, miren. Ahí son las cuchas, las que les dije que son saladas. Pero a mí el chachor me encanta. Ese de allá. Y la panadería local, muy rico. No, it's good. Me gusta porque están hechas ahorita. Los hacen apenas, miren. Todo es hecho al momento, no crean que es por días. Esto no queda. Pero es muy rico. Give me one chachor, Kuchi. El parrito también la está esperando aquí. El parrito también la está esperando aquí. Le llevamos el pan, gente bonita. Es muy roto. Give me one pan. ¿Es hot? ¿Es no hot pan? No, pero es fresh. Fresh, ok. Cuando están calientitos me gustan más. O sea, cuando apenas salen del horno. Pero, o sea, bueno, ya no están calientitos, pero son frescos. O sea, ahorita. Vámonos ahora sí, porque ya los niños llegan. Tengo que llegar a la casa a ver muchos pendientes todavía. Y preparar de comer, porque hoy no vamos a comer afuera. Vamos a comer en casa. Me acaba de hablar el señor de la paquetería. Ahorita, en esos momentos. Estaba hablando de trastes. Y ya me van a resolver finalmente mi caso de, que ya saben, lo de las bolsas. Entonces voy feliz, feliz, feliz a entregar el paquete. No lo tengo ahorita en manos, porque ayer lo dejé con el señor de los juguetes. Porque se supone que lo iban a recoger ayer, como ayer fuimos a Bulmar. Dije, capaz. Pero nos vinieron hoy. Así que ahorita lo recojo con los juguetes y lo entrego. Espero que ya me entreguen el dinero también. El paquete ya lo recogí. Y lo voy a entregar. Y me lo van a entregar de regreso. Vamos a ver el muchacho. Vamos a ver el muchacho. Vamos a ver el muchacho. Check it. Thank you so much, ah. Bueno, pues se siente bonita. Renero en mano. Dinero en mano, eh. ¿Qué tal? Me resolvieron. Gracias a Dios. Después de mucho blar y blar y blar. Pero sí me resolvieron. Y miren, ahí está. Me regresaron mi dinero. Porque este dinero ya lo había visto perdido. O sea, yo ya pensé que estaba perdido. Me siento realizada y millonaria, gente bonita. Porque este dinero, yo ya lo había dado por perdido. Les juro que sí. Desde el momento en que recibí estas bolsas, este dinero lo di por perdido. Entonces, para mí tener ese dinero es un extra. Y ya veremos en qué no lo gastamos. Seguramente en otras bolsas. Pero bueno. Vamos ahora sí ya a la casa a terminar con los quehaceres. Porque estoy siendo más narcisos aquí, miren. Y no, no, no. Se nos acaba de ir la luz. Me alcancé a preparar mi café. Bueno, a aglientar el agua para mi café. Y estoy preparando un chai para Feroz. Ya ven que trajimos pan de allá del terreno. Entonces, estamos preparando. Bueno, le estoy preparando un chai. Pero voy a preparar un cafecito. Que está haciendo frío, eh. Miren. Nada más tuvimos sol en la mañana. Y ya. Se metió el sol. Se ha nublado. Yo creo que va a llover. Ya me preparé mi café. Y ya preparé el chai de Feroz. Feroz va a tomar chai. Con su baker cani. Así se llama este panecito. Aprovecho, gente bonita. Que voy a ahorrar luz. Porque si no, nos quedamos a oscuras. Gente bonita. Pues yo voy a terminar el vlog el día de hoy aquí. Porque me pienso ir a dormir temprano. Usualmente me tomo una siesta en el día. Pero hoy no lo hice. Así que ya como que traigo mucho sueñito. Me voy a poner a ir a ir a ir al vlog. Y nos vemos mañana. Los quiero mucho. Les mando fuerte abrazo. Nos vemos mañana en el próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.